El segundo taller que se suma a las presentaciones que hicimos de resultados de las investigaciones en el marco de los convenios con la Universidad del Comahue y con el CONICET. Esto en realidad es una continuación de la primera capacitación. En la primera capacitación lo que hicimos fue plantear el tema, explicar el convenio, el contexto en el cual íbamos a trabajar y ahora lo que estamos haciendo es empezando a trabajar específicamente con los representantes de algunos municipios en cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para gestión de riesgo volcánico. Y bueno, el objetivo es que hoy nos llevemos algún pequeño producto, como alguna prueba, digamos, piloto, sobre qué es lo que se puede trabajar cuando uno cuenta con alguna información sobre volcanes activos y condiciones o características de cada una de las localidades, lo que serían las vulnerabilidades. Entonces estamos tratando de incorporar esos conceptos de lo que es peligrosidad, lo que es vulnerabilidad, para empezar a ayudar a los funcionarios municipales a trabajar en planes de gestión de riesgo. Mirá, no tengo confirmación de eso. Por ahora nos ha resultado bien. Neuquén es posible que en algún momento tengamos que movernos un poquito para estar cerca de los otros también, que no tengan que viajar siempre los mismos. Pero bueno, la angostura obviamente es un punto focal y ha tomado la iniciativa en esto. Neuquén tiene varios volcanes activos, es la provincia que tiene más volcanes activos en Argentina. Entonces esa es la peculiaridad. Lo que intentamos es reunir a las defensas civiles municipales junto con otras instituciones, actores de otras instituciones que han jugado roles importantes en la gestión de la emergencia. Pero sobre todo tratando de unificar criterios desde lo que es la protección civil, el sistema de protección civil. Municipalidad de Villa La Angostura Gracias.